Entrevistamos al último vecino que mantiene la resistencia ante los planes de la Autoridad Portuaria de Gijón de desmantelar el Alto de Aboño. Se solicitó a la Alcaldía de Candás con fecha 29 del 12 del 2009, duplicado de licencia de derribos de los edificios que iba a efectuar la Autoridad Portuaria. No nos contestaron y a continuación el día 5 de enero de 2010 de este mes, pues vinieron aquí, fue cuando iniciaron los derribos y por lo que se ve, sin tener la correspondiente licencia municipal de derribos, en un pleno del ayuntamiento tendrá que saber el alcalde y tendrán que saber los señores condejales lo que se cría allí, ¿o no? Y las decisiones que se tomen, y entonces resulta que se somete a pleno una votación para hacer una cosa, ¿y qué es? Entonces, que no hay pleno, hacemos lo que queremos y los de la Autoridad Portuaria con tal impunidad, pues agarran y ejecutan los derribos. ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento ahora está comprometido porque sin consulta previa hacia ese ayuntamiento, la Autoridad Portuaria tomó unas decisiones. Y yo digo, ¿y cómo se puede entender que el señor alcalde sea vocal de la Autoridad Portuaria y que no se entere? Que me lo expliquen. Eso ya... Lo que pasa es que ahora, para eludir responsabilidades, porque cuando hay quema, hay que tratar de retirarse fuera, entonces se venga a justificar que la Guardia Urbana que vino aquí a paralizar. No, la Guardia Urbana cuando vino aquí, lo que paralizó fue la carga de los escombros. ¿Eso quiere decir que pueden volver el lunes a seguir tirando cosas? Bueno, es que no se sabe el alcance de todo esto. Es que hay otra cosa detrás. La concesión de licencia municipal fue concedida a la cementera en votación por mayoría en el ayuntamiento, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida. Pero fue para conceder una licencia de desmonte, segunda fase de la cementera. Que no tiene nada que ver con el desmonte total del altaboño. Donde en el desmonte total del altaboño, según información mediática, la alcaldía está en contra. Entonces, ¿cómo se entiende que estos señores de la autoridad portuaria, sin tener licencia del desmonte total del altaboño, donde vuelvo a repetir, según información mediática, la alcaldía está en contra, tenga el despropósito ese de venir aquí al altaboño y por su cuenta y riesgo, por unas expropiaciones que hizo, careciendo de las licencias y los estudios correspondientes, y meta la espalda y aquí a Chas Castilla que le manda. Chas Castilla que le manda.